Bienvenidos al podcast de Quiera Medios, la revista alternativa y cultural con contenido en arte, cine, cultura y literatura de Bogotá. Mi nombre es Alma Castro y los estaré acompañando en este primer episodio dedicado a uno de los eventos más emblemáticos y coloridos de México, el Día de Muertos. Soy mexicana, periodista, radicada desde hace 10 años en Bogotá, Colombia. Es para mí un enorme placer inaugurar este podcast de Quiera Medios. El Día de Muertos es mucho más que una festividad. Es un vínculo directo con las creencias prehispánicas de México. Para comprender su significado, es esencial conocer las raíces indígenas que se remontan a civilizaciones como los aztecas y los mayas. En la época prehispánica, las culturas indígenas de México tenían una profunda conexión con la vida y la muerte. Creían que la muerte no era el final, sino una transición a otro plano de existencia. El inframundo, conocido como Mictlán, para los aztecas era donde residían las almas de los muertos. Las ofrendas y altares, elementos centrales de esta festividad, tienen sus raíces en estas creencias prehispánicas. Los antiguos mexicanos solían ofrecer alimentos, objetos personales y elementos simbólicos en honor a sus difuntos. Estas ofrendas tenían la intención de alimentar y guiar a las almas en su travesía al inframundo. Hablando de muertos y de muerte. ¿A qué te suena la palabra ofrenda? Compartir, me suena a recuerdo, me suena a incienso. Yo lo festejo poniendo una ofrenda en una mesa. Pongo papel picado de... De ofrecerles algo que en vida no les pudimos dar. Figuras de muerte. Como rindirle un tributo a las personas fallecidas. Pongo unos cuadros de mis difuntos. ¿Ves? Se los trajo recién. De corazón. Ven, del más allá, de todo. Son tradiciones. Hay personas que ya no están contigo. No sé si otra vida, pero sí quizá otra dimensión donde a lo mejor te puedes encontrar de repente con tus seres queridos. Hay recuerdos que no se consumen. Venerando a nuestros muertos. Palabras vivas de los poetas muertos. ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Más. ¿Por esto vivirá llorando? Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá por siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. ¿A dónde iremos? Nizahuel Coyotl, México, 1402-1472. Palabras vivas de los poetas muertos. Con la llegada de los españoles y la evangelización, las creencias indígenas se fusionaron con el cristianismo. El día de muertos se trasladó al 1 y 2 de noviembre para coincidir con el día de todos los santos o el día de los santos difuntos. Las imágenes de santos y crucifijos se incorporaron a las ofrendas, resultando en una simbiosis única de tradiciones. Venera a nuestros muertos. Creencias. En México, la flor de zempasúchil es utilizada en los festejos del Día de Muertos. Cada año, a principios de noviembre, el cálido color anaranjado de sus flores adorna los altares de muertos. Se trata de la planta comúnmente denominada clabelón, zempasúchil, zempasúchitl, flor de muerto, zempoa o flor de los 20 pétalos. De acuerdo con la tradición mexicana, en diversos estados del país se estila deshojar la flor y hacer caminos con sus pétalos. Dada la creencia que su color guiaría al santo difunto del cementerio al lugar de la ofrenda y viceversa, además de hacerle agradable su estancia durante su visita. La flor de zempasúchil es un elemento de herencia prehispánica y tal vez una de las más difundidas simbiosis de la devoción sagrada y la práctica profana. El Día de Muertos en México es hoy un evento de carácter familiar con un profundo significado. Los espíritus de los muertos visitan la tierra. En estas fechas, en el interior de la República Mexicana, la gente visita las tumbas de sus familiares y las decoran con sirios y flores. Llevan juguetes para los niños muertos y botellas de tequila o cerveza para los adultos. Se acomodan al lado de las tumbas y toman la comida favorita de sus seres queridos. En el México urbano y en Estados Unidos de Norteamérica, donde vive gran población hispana, la gente levanta pequeños altares en sus hogares. Sobre estos colocan fotos de sus familiares difuntos, rodeados de velas, candelarias y flores. También suelen poner la música favorita de los seres queridos y colocar en dicho altar su comida preferida. Son humildes ofrendas que gustan a los muertos. Otros, imitando las viejas tradiciones aztecas más primitivas, colocan sobre esos altares unas calaveras en honor de sus familiares difuntos. De hecho, hay calaveras elaboradas con azúcar, chocolate y algunos otros materiales para dar a entender que el tránsito hacia la otra vida debe ser algo dulce. Muero, ¿quién lo creerá? A manos de la cosa que más quiero, y el motivo de matarme es el amor que le tengo. Juana de Asbagia, el que expresa los efectos del amor divino. Fragmento, México, 1648-1695. Las calaveras y las catrinas, íconos del día de muertos, son representaciones de la muerte popularizadas por el ilustre grabador José Guadalupe Posadas. Pero, debemos de decir que esa primera ilustración, ese primer grabado, no se llamó la catrina. En ese momento, José Guadalupe Posadas la nombró la calavera garbancera. Estas figuras reflejaban la ironía y el ingenio de Posadas, mostrando cómo la muerte es igualadora para todos, independientemente de su posición social. Fue, el pintor muralista Diego Rivera, quien le diera el nombre de la catrina. Palabras vivas de los poetas justos Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo el final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. En paz, Amado Nervo, 1870-1919 Un día de muertos ha influido en el arte, la literatura, el cine y la música de México. Y su reconocimiento por la UNESCO en el 2008 como Patrimonio de la Humanidad, ha llevado a esta influencia más allá de las fronteras nacionales mexicanas. Es un recordatorio de la importancia de honrar y recordar a nuestros seres queridos. Una tradición que ahora es compartida con todo el mundo. Con esto concluimos el primer episodio del podcast de Kiramedios. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de una de las tradiciones más enriquecedoras de México. Soy Alma Castro. Hasta luego. Los mundos se besan Se acarician las presencias Comienza el ritual Cantemos hasta el alba Al amanecer Los aromas se abran Desvanecidas Las raíces volverán Con los topos a la tierra Ucumo volverá su sueño Flores marchitas Flores marchitas Sobre las tumbas Misterioso desprendimiento Lugobre cementerio Este fue el podcast de Kiramedios La revista alternativa y cultural con contenido en arte, cine, cultura y literatura de Bogotá En este episodio aparecen poemas de Desahualco Yotl, Juana Díaz Baje y Amado Nervo Así como la canción de fondo que se escucha durante todo el podcast es Crisantemos de la compositora mexicana Leticia Servin La edición y producción de este podcast estuvo a cargo de Alma Castro Chávez Gracias